Ante todo, muchas gracias por asistir a lo que pretendemos sea esto una capacitación en materia de procedimiento o accionar policial en el labrado de las actuaciones policiales en casos de siniestros o accidentología vial. La Fiscalía partió de una inquietud en la que se basó en una necesidad en razón de que veníamos viendo como así nos hacía notar el personal que ahora a continuación voy a presentar nos hacían notar que había algunos detalles en el labrado de las actuaciones que nos impedía poder acceder a una pericia accidentológica que de alguna forma es el punto cúlmine del trabajo policial en materia de lo que es información que requiere una investigación a lo fin de determinar la comprobación de responsabilidad de los involucrados en un accidente o siniestro vial. Por supuesto, quien les habla y para quienes no me conocen, soy Mauricio Clavero, Fiscal Adjunto. Me acompañan en este momento, quien tan amablemente ha cedido este lugar para que nosotros podamos hoy reunirnos el Intendente Municipal, Natalio Latanzi. Nos acompañan las autoridades de la unidad regional, en este caso el jefe de unidad regional, Benítez, pero no me acuerdo el nombre de Pile, disculpe, Roberto Benítez. Y principalmente a quienes le estamos muy agradecidos que han venido desde Rosario, integrantes de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, específicamente de la sección o división Pericias Técnicas del Automotor, a los que generalmente llegan a sus manos todo el accionar o actuar policial en lo que en la temática hoy nos convoca. Son ellos los que, de alguna forma, al final de todo, hacen una evaluación de lo que ustedes hacen y con esa información logran realizar una pericia accidentológica que, por supuesto, al Ministerio Público de la Acusación les permite determinar, como les dije, las responsabilidades de los involucrados en la colisión o en el siniestro o en el accidente. Simplemente espero que los conocimientos que hoy van a adquirir, que mayormente, conforme a lo que venimos conversando con los capacitadores, es que sea práctico. La idea es que se despejen todas las dudas. La temática que ha propuesto la Fiscalía es que, luego de esta capacitación, los conocimientos se van a convertir en una instrucción fiscal donde las actuaciones, a partir de ahora en más, tienen que venir con las directivas que el personal técnico aquí presente les va a volcar a ustedes en conocimiento. Ustedes saben muy bien que detrás de un error puede haber una situación de impunidad y detrás de una situación de impunidad hay una familia, hay una víctima a la que espera una respuesta, a la que esperan principalmente una resolución. Y nosotros estamos obligados profesionalmente a hacer las cosas como deben ser hechas, es decir, bien. La Fiscalía entendía que no podía exigir si no previo volcaba el conocimiento respectivo. Hubiésemos recaído en una hipocresía de exigirles a ustedes determinados conocimientos y por lo menos no le dimos la posibilidad de adquirirlos. Esta es la oportunidad. Tienen a los capacitadores, tienen a los que conocen en la materia para poder deshaznarse de todo lo que necesitan para poder hacer el trabajo como corresponde en materia de accidentología vial. Les van a volcar conocimientos de preservación de la escena del hecho. Algunos conocimientos ustedes ya tienen. Van a refrescar esos aspectos del conocimiento y en otros casos seguramente van a encontrarse con aspectos nuevos. Les pido por favor que no se vayan con dudas, que aprovechen la presencia de estas personas que no ha sido tampoco tan sencillo, que vengan, vienen desde Rosario pidiendo permiso a autoridades superiores. Es un día que hoy no están con un legajo fiscal labrando una actuación en materia de accidentología vial, con lo cual es un tiempo que nosotros necesitamos aprovechar de ellos. Espero les sea útil, perdón, la capacitación. Yo creo que es fundamental esto. Así que, la verdad, espero se reflejen en los resultados que de aquí en más, en las actuaciones policiales que lleguen a la fiscalía, se vean volcados estos conocimientos. Creo que el Intendente quiere dar unas palabras de bienvenida y después, no sé si el Jefe de Unidad, y comenzaremos con la capacitación. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que, bueno, es simplemente darles las bienvenidas a todos. Recibir en este salón y poner a disposición las instalaciones de la Municipalidad de Rufino, la verdad que para nosotros es un orgullo, más tratándose de este tema tan importante para nuestra comunidad, que es la capacitación en la accidentología vial y, bueno, preparación en general que tiene que ver con la mejora continua. Creo que la base de la mejora continua es la capacitación. Así que, bienvenidos a los técnicos, a ustedes, señor fiscal, a todos los oficiales, directivos y jefes de zona y distrito. Así que, bienvenidos a la ciudad de Rufino y las puertas de la ciudad, de la Municipalidad de Rufino, están abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias. Jefe, ¿quiere algunas palabras personal? Bueno, con permiso. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Jefatura de la Unidad Regional 8, en realidad queremos agradecer al fiscal que nos ha permitido esta oportunidad de poder realizar esta capacitación, de nosotros poder recibir esta información que nos es muy útil para poder desempeñar mucho mejor nuestro servicio y poder dar, obviamente, mejores resultados al Intendente de la Ciudad, que también nos da su lugar para poder llevar adelante esta capacitación y aprovechar este tiempo. Así que, bueno, desde nuestra Jefatura es uno de los objetivos que nos hemos propuesto como eje de gestión, la capacitación. Ya lo estamos emprendiendo y, bueno, esto viene también a complementar y ayudar en mucho a mejorar la calidad con la calidad de lo que nosotros debemos llevar adelante, que no es nada menos que la seguridad pública. Así que, bueno, agradecer esta oportunidad y, bueno, hacer valer el tiempo que nos vamos a tomar para poder tomar conocimientos y afianzar lo que seguramente ya sabemos y poder mejorar en sí. Muchísimas gracias.